Y que voy viendo ya que me hablan Y yo dije, no, Dios mío Se miraba como muy serio Y ya, pero Fernando no me dijo Todo como yo escucho el juramento No me dijo Así bien rápido Y yo, yes, I do, ok Que me sentara Todo iba rápido Hola Karina, buenas tardes ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes Fernando Pues aquí muy feliz De verdad, muy feliz y agradecida contigo Y con tu equipo No, me imagino que estás muy feliz No hay nada que agradecer Nosotros te agradecemos Como te dije antes de comenzar a grabar Por venir a contar tu experiencia Estas experiencias, amigos Son mágicas Nos motivan, nos animan Nos alegramos, lloramos La verdad que es Es algo muy íntimo Que tenemos las personas Que estamos en este proceso Y que solo el que está en el proceso O tiene las ganas de estar en el proceso Sabe sentir y ubicarse Karina, dinos de dónde nos acompañas Estoy en Houston, Texas Ok, en Houston ¿Y cuánto tiempo tardó en llegarte la entrevista en Houston? Ah, creo que dos meses Apliqué el 4 de marzo 4 de marzo ¿Y tuviste tu entrevista cuándo? Hoy Ah, hoy Ok, 8 de mayo Amigos, estamos grabando esto Ustedes lo van a ver después Porque tenemos muchas entrevistas puestas Pero, wow Entonces por eso andas ahorita con toda la energía Y la adrenalina, ¿no? Sí, sí Dije de una vez Voy a dar mi Ajá ¿Tuviste que ir a cita de huellas? Ah, sí Sí me mandaron a cita de huellas ¿Cuándo te llegó? ¿Luego, luego? Sí, me llegó como en una o dos semanas Para el 30 de marzo Ok ¿Y cuánto tiempo tenías de residente Cuando sometiste la aplicación? Cinco años Ah, o sea que no esperaste más Dijiste de una vez De una vez ¿Cómo supiste de nosotros, Karina? Pues yo a ustedes los seguí hace mucho Yo creo que desde que llegué aquí a A Estados Unidos Este, tengo lo mismo Cinco años aquí Este Y los miraba en YouTube Ajá Pero nada más miraba algunas cosas Ya después, ya ahora sí Dije ya Sí quiero aplicar Y voy a escuchar más Sí, y fíjense que tienes razón Porque tenemos Un poquito más de cuatro años Haciendo eso Entonces, ¿desde cuándo tenía la espinita? Sí De hacerte ciudad Bueno, sí De hacerte ciudadano ¿Tu aplicación la sometiste en línea O mandaste un paquete por correo? En línea Yo la envié Ok, muy bien ¿La llenaste sola? Sí Ah, qué bien Porque ya estabas bien informada Durante cuatro años Mirando nuestros videos Aunque sea espontáneamente De repente entrabas a ver uno que otro Y pues compré el curso Y te mandaba mensajes Ahí preguntándoles Este, al equipo ¿Verdad? ¿Y qué te pareció el equipo? Pues sí me contestaba todo De volada me contestaba Bueno, si no para regañarlos ahorita No, no sé Me regañan ellos a mí Son los que andan en friega No, sí, qué bien No, sí, el grupo, amigos Si tienes dudas Acuérdense Acuérdense, perdón No damos consejo legal Porque no somos abogados Pero sí te podemos decir Lo que otras personas han hecho En cierto caso Cuando podemos Y cuando no te referimos Sabes qué Mejor ve con un abogado Porque esto ya es de carácter legal Y no queremos perjudicarte Te ayudamos a traducir Las respuestas que quieras dar A darte una idea más o menos De cómo podrías responder Entonces sí Sí es una gran ventaja Me da mucha curiosidad En tu caso lo del curso Porque si tenías bastante tiempo Siguiéndonos O sea, tuviste bastante tiempo Para prepararte Es que mi inglés no es No es bueno No sé Tenías poquito tiempo acá Y luego en Houston Se habla mucho español también Sí Ok, muy bien ¿Y qué era la parte Que más te dificultaba En tu preparación? Antes de continuar Con esta gran experiencia Recuerda que si a ti Te gustaría estar bien preparado Para tu entrevista Así como lo hizo esta persona Te puedes preparar Con nuestro curso En nuestra página Cursosconfernando.com Es en el único lugar Que puedes adquirir Nuestro curso Ahí vas a encontrar Toda la información De qué clases vienen Qué prácticas Cuánto cuesta Así que si tienes preguntas Visita nuestra página Cursosconfernando.com Y ponte a estudiar Ya Muy bien Continuemos con esta gran experiencia Pues preguntas personales Es lo que yo tenía miedo Y ya Las definiciones ¿Cómo obtuviste la residencia? Mi esposo me pidió Ah, entonces Tu esposo es ciudadano Sí Entonces podías Desde los tres años Sí, pero No me sentía preparada La verdad Yo decía No, o sea No lo voy a lograr Yo sentía que esto No era para mí O sea Que Que iba a ser fácil Y fue demasiado fácil Así sentimos todos Karina Todos Yo recuerdo Que me estaba muriendo De nervios en la oficina Mi entrevista fue en el 2018 Me estaba muriendo De nervios en la oficina Pero Nadie nos explicaba En ese entonces Cómo era el proceso Entonces No, todos No créeme que no eres la única Todos Aunque estemos bien preparados Sentimos eso Algunos tienen la dicha Y la fortuna De sentir tranquilidad Pero no todos Sentimos eso Muy bien Entonces te preparaste Con el curso También con lo que teníamos En YouTube Te sentiste lista Para someter la aplicación ¿Compraste el curso Antes O después de someter la aplicación? Antes Entonces ya Cuando te sentiste cómoda Pero como unas Semanas antes Yo creo Ok, muy bien ¿Y tu esposo Te ayudaba con el inglés? No ¿Habla español Tu esposo? Sí Sí habla Español Y pues Yo nomás Me la pasaba estudiando Sola Con ustedes No pues Qué bien Bueno ¿Qué te parece Si nos cuentas Cómo fue tu entrevista El día de hoy Antes que se te olvide Porque acaba de pasar ¿Verdad? No y apunté unas cosas aquí Porque sí se olvida La verdad Ahora entiendo Los que decían No me acuerdo De las preguntas Es cierto Pues mira Fernando Yo me fui de aquí Como al No sé Siete Iban a ser las ocho Entonces llegué allá Son treinta minutos De aquí de la casa Llegué y eran las Ocho cincuenta Por ahí Mi entrevista Era las Nueve treinta y cinco Pero no Fernando Yo estando ahí En la troca Yo me sentía Tantos nervios Yo le decía a mi esposo Yo voy a entrar ya O sea Siento que estando ahí Ya como que Voy a respirar Tranquilamente Este Y pues no Esperé Era como las nueve veinte Cuando ya Dije ya Voy a ir a decirle Al oficial Al mal paso Darle prisa Dijiste Al Sí Al como se llama No es el oficial El que está ahí ¿Verdad? Guardia de seguridad Al guardia Y ya Este Me miro Y ya le digo Que estoy aquí Para la entrevista De ciudadanía Y me dice Are you ready? Y yo Yes Pero estoy nerviosa Todo en inglés Porque ahí eran Gringos Y así Este Y yo Gracias a Dios Entendía todo Este Y ya me dijo Que pasara Y me checaron ahí Me quité los zapatos Puse los documentos Yo no llevaba Ni el teléfono Dije no Más fácil así Este Y ya Pasé Hice Fila Había como unas Cinco personas Enfrente de mí Entregando como la hojita Y luego te daban el número Este Y ya Me dieron el número Y yo dije Pues si ya fui a huellas No creo que Que me vayan a tomar foto Y otra vez huellas Pero no Si me tomaron Me dieron el número Y era para las huellas Sale ahí Como en la En una tele Y sale el número Y lo dicen en español Y en inglés Ok Este Y ya pasé Y apenas me senté Y ahí estaba platicando Con un señor Porque se me quedaba Viendo mucho Y le digo Usted viene también Para la ciudadanía Y dice Sí Es mi segunda vez Híjole Y en un lado mío Estaba otra muchacha Pero escuchando las preguntas Recio ¿Verdad? Se escuchaba Ajá Con el volumen alto En su teléfono Sí Pero tenía el volumen alto Y yo las contestaba Y yo decía No tengo que concentrarme Porque acá estoy viendo Que están gritando Ni siquiera te sale un número Ahí en la tele Ni nada En la pantalla Este Y no de voladita Apenas me senté Y le hice unas preguntas Al señor De eso De que era su segunda vez Y Le dije Sabe que ya voy a poner atención Porque yo estoy viendo Que nada más están gritando Este O así Bueno Están llamando No es que gritan Si no están llamando Si no andaba No andaba No andaba Karina Que andaban gritando No Hablaban fuerte Por voz Gritaban Karina Así pues Es lo que se refiere Sí Como quiera Estaba retirada a la puerta Y por eso No veníamos Estaba cabrón Este Y que voy viendo Ya que me hablan Y era una Morena Y yo dije No Dios mío Se miraba como muy seria Y ya Pues me llamó Me dijo A ver amigos Y ella dijo No Dios mío Porque hay Muchas personas Se les complica Entenderles El acento A los oficiales Afroamericanos Porque hablan Un poquito rápido ¿Verdad? Hay otros que se les dificulta Los asiáticos Por el acento Que tienen Entonces por eso Ella dijo eso Dijo No Híjole Con el acento Que batallo Pero vamos a ver Qué pasó Pero no Pues ya Este Me llame Y ya Me dice Soy el oficial Tal Dice Voy a hacer Tu A tu entrevista Y ya Le digo Nice to meet you Officer Y dice Nice to meet You too Y dije Aquí empezamos bien Porque ya Me dijo Follow me Y estaba largo Era un pasillo largo Pero no me hizo Nada de plática Y este Y ya me dijo Que entrara a la oficina Y dije Aquí me tengo que quedar parada Me acordé de volar Y dice Este Que levantara la mano Que me mantuviera de pie Levantara la mano Y que Me iba a hacer ya El El juramento Y pero Fernando No me dijo Todo Como yo escucho El juramento No me dijo Do you promise To tell the truth Así bien rápido Y yo Yes I do Ok Que me sentara Todo iba rápido Que me sentara Este Que Que le diera La hoja de la cita Que le diera Mi Mi ID O Mi green card También Se lo entregué Y yo ahí Toda nerviosa Y ya Yo respiraba Profundo Y decía No Ya Aquí es lo bueno Aquí es donde Quiero ver Todo lo que estudié Y ya Nada más me preguntó Mi nombre Se lo dije Este Y fíjate que yo Ahí me había equivocado Yo pues Yo pensé que mi nombre Legal Legal Era el de soltera Y puse El de soltera Pregunta Tu aplicación Cuando la llenaste La llenaste Por matrimonio O individual Unos días Antes de cumplir Los cinco años Pero tú Pero nos da la opción De seleccionar De hecho Tú seleccionaste Por ti mismo Sí Por cinco años Dice que por cinco años Por cinco años Entonces sí No Digo Eso del nombre Se puede corregir Durante la entrevista Pero cuando es La aplicación por matrimonio Puede que el oficial A ver A ver Y por qué ¿Por qué te quieres Poner el de soltera Si estás aplicado Por matrimonio? Pero en tu caso No Aunque fue un error Se puede corregir Pero no levanta Sospechas Es a lo que me refiero Sí Este Yo decía Le digo No le digo Cuando me Ya le dije Y luego duró Así un momentito Pensando Y yo dije Le voy a decir Aquí tengo un error Dijo What? Y dije Y a lo mejor No debía hablar de más O sea Ya para mí Eso era hablar de más Le dije Y ahí como pude Le expliqué Que era mi nombre De soltera Ese Que mi nombre legal Ese donde lleva El apellido de mi esposo Que es el de la residencia Y no sé Y ya de volada Ahí sabe Que hizo en la computadora Y dijo Ok Y luego me dice ¿Cuál es tu fecha De nacimiento? Le digo Todo lo demás Empezó a corroborar ¿Cómo corroborar? Corroborar Ajá Sí Este Vives aquí Tu esposo Su apellida Sí Nada más Me preguntó De qué país eres Pero todo lo demás Y fueron Muy poquitas preguntas No me preguntó Lo del número Del seguro social Ni nada ¿No te preguntó Lo de las salidas A México? Ah Oh sí Eso sí Sí me preguntó Dijo aquí Pero nomás Dijo aquí Dice que tienes 17 veces Que saliste 128 días Y yo sí Pero nada así Después de que sometiste La aplicación No saliste No Ah qué bien Este Pero empezó Con las cívicas Ya me acordé Dijo vamos a empezar Con las cívicas Nah pues de volada Yo creo que me hizo 5 Amigos Permítame Amigos En Latinoamérica Otra parte también Usan de volada O solo los mexicanos Decimos esa palabra No 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 Tengo curiosidad Porque yo también La uso mucho En los videos Entonces de volada Quiere decir rápido Pero no sé Si en otra parte De Latinoamérica Lo utilizan A ver comenten Yo sé que no tiene Nada que ver Con la ciudadanía Pero tengo la curiosidad Si en otras partes De Latinoamérica Utilizan la palabra De volada Pero eso quiere decir Yo tengo que estar Traduciendo dominicanos Cubanos Mexicanos Todo aquí Tengo que estar Interpretando ¿Verdad? Muy bien Entonces te hizo rápido Las preguntas cívicas Las cívicas Y luego fue con escritura De volada Amigos Mira ahí La tablet Y era la de When is flag day Ah muy bien Y la leíste así Perfecto Y escribí muy bien Flag day is in June Sí verdad Y luego Ya Pues yo creo que la checó Y ya ¿Cuántas preguntas cívicas te hizo? ¿Cinco? Pienso que eran cinco Nada más Ah ok No recuerdas cuáles fueron O aquí están La primera era Ah What does some state Has more representative Than other states Muy bien Because they have more people Y luego era la de What is the rule of law The rule of law Muy bien No one is Yo contesté la de No one is about the law Se me hizo más fácil Ajá Luego era la de What stops one branch Of government From becoming To powerful La de Who finds Bill To become last El presidente Under our constitution Some powers Will belong to the states Algo así Yo contesté Give a driver's license Y es O yo no me acuerdo De más Muy bien Entonces también Fueron facilitas Y las Puedo ver que sí Las puedes leer Y también las puedes Responder bien Muy bien Y te iba diciendo Al oficial Oh muy bien O te iba diciendo You approve O nada No, nada Nada Estaba muy seria Pero como que Ella nomás viendo La computadora Y yo estaba Como que a mí me tapaba Un poco la computadora Yo no sé Yo no sé por qué Yo me sentía acá Y no acá Total que así fue Y una silla estaba aquí sola Y yo acá Y este Empezó con las Have you ever Que también Fueron bien poquitas Ok ¿Definiciones? No Pero en una Yo escuché Yo entendí mal Porque no me las hacía Igual como las estudiamos Como que ella las recortaba No lo sé Pero nada más Dijo algo Comunism Y yo le dije La definición Y me las dijo Junta Comunism Y Terrorist Algo así Y yo le dije Las dos definiciones Pero ella me estaba preguntando Que si yo Pertenecía A eso Y yo Oh no Pero pues ya que Ya le había dicho Las definiciones Y Pero no me hizo No me hizo definiciones Pero véase Algo aquí importante amigos Que me encanta Que haya mencionado Ella No le hizo las preguntas Iguales Pero Ella por tener La preparación Captó La pregunta Que le estaba haciendo Lo único es que Si el oficial Solo decía Terrorist Organization Y se quedaba callada Ella pensaba Que Y yo también Me hubiera confundido Aun teniendo el inglés Que me está pidiendo La explicación De esa palabra Nada más Porque solo me está diciendo La palabra Pero bueno No afecta Si lo hacemos Al contrario El oficial Va a decir Oh wow Esta persona Me está respondiendo Bien Pero Pero si Es clave Lo que dice ella Si uno las aprende bien No importa Cómo se las van a formular Al final del día Uno capta La esencia De la pregunta Que es lo importante De las de yes ¿Cuántas te hizo? Todas Tampoco definiciones No No definiciones ¿Y esas las cortó? No Esas sí las hizo bien Pero yo nomás estaba esperando Como a ver ¿Dónde va la definición aquí? Pero no O sea Ella iba bien rápido Y como que ya quería irse O no sé Tan sencillo Que te diera el certificado Cuando llegaron Y se evitaban el problema ¿Verdad? Muy bien Entonces terminaste El botón rosa Luego luego Después de decir las de sí Me dijo que checara Ahí si estaba bien Toda mi información Y yo ya hasta Me quería salir de ahí Rápido ¿Verdad? Porque ya nomás Checas rápido Y firmé dos veces Ok Y yo me iba a cambiar el nombre Y a la mera hora Le dije que no Porque Pues se me hace Que iba a demorar más El proceso No sé Y mejor le dije que no Y no pasa nada No, no pasa nada ¿Tuviste tu ceremonia hoy mismo? No Todavía no ¿No te dijo cuándo? No, nada más Yo chequeé en línea Y dice que ya Que me la van a enviar Ok Pero no No decía cuándo Ok Y sí me dijo Congratulations Ah, lo bueno ¿No has tenido oportunidad De ver las experiencias De otras personas Recientes de Houston En el cual digan Cuánto tarda en llegar La ceremonia? Pues Una persona que conozco Me dijo que Como un mes Bien No, no es mucho No es mucho Sí Espérate No salgas a México Hasta que Hasta que tengas certificado Y como entras Y sales vía terrestre Puedes entrar Y salir Vía terrestre O sea En automóvil Con tu certificado ¿Verdad? Porque el pasaporte Pues solo que tengas Urgencia de ir Pero el pasaporte Cuando aplicas Para el pasaporte Se va a tu certificado original Y no puedes entrar Y salir Pero Con una vez Yo lo he hecho Con una vez Que entres Y salgas Como que ellos Se quedan con el registro Y yo he entrado a veces Con la licencia de manejar No sé si en todas partes O sea Al final del día ¿Qué van a hacer? ¿Eres ciudadana? Te van a mandar Revisión Tal vez Terrestre Y te hacen preguntas Y ven que si eres ciudadana Es todo Pero sí trata De sacar El certificado Como no hiciste Cambio de nombre Va a ser más rápido Todo Y con el certificado Saca el pasaporte Con la pura tarjetita Puedes entrar Y salir Pues muchas felicidades Por ti Por tu esposo Me imagino que está Bien contento Ahora sí No Y yo salí Ah y luego cuando salí Me encontré ahí adentro El guardia El que me dijo Que si ya estaba listo Y luego dice No sé qué Me hizo señas Y le dije Que hay Hay pedo Y luego Enseñé la hoja Y la agarró Y la vio Y dijo Como que fuera a tomarme Nomás dice así A celebrar Pero él también Y los guardias Ahí bien felices Este también Porque también Yo entré como Con una actitud Sonriente Este Pues feliz Porque ya Positiva también Ajá Y positiva Qué bien Y salí Y lloré Pues yo también Todos hemos llegado Pues no duré Ni diez minutos Ahí Con la oficial Sí Y mira Karina No te animabas Pero supiste el tiempo Perfecto Y lo hiciste Y lo lograste No pudiste ver al señor Que iba por segunda vez No supiste Qué pasó con él No Cuando yo salí Él no estaba Yo creo que ya le habían hablado Señor Si estás ahorita Y estabas ahí con Karina Coméntanos Cómo te fue Si estás viendo este video Pues muchas felicidades Karina Se vale llorar Claro que sí Se lloró muchas veces Por cosas Tristes Que se llore por alegría También se vale Es un paso muy importante Amigos Yo sé que para todos Pero la gente que vive en frontera Y que quiere ir a visitar a su familia Y que pasamos la línea Y que te hacen preguntas Y que a veces mejor no quieres ir Para evitar todo eso Por eso también Me voy a ser ciudadana Bueno Y es el examen Porque también Muchas preguntas ahí Sí, sí, sí Yo recuerdo Que cuando iba constantemente A Tijuana O a Mexicali Y sí Era una preguntadera Y cuando me hice ciudadano Ya nomás Mira los pasaportes Mis hijos son nacidos aquí Mi esposa también Y saco el mío también todos Y hasta a veces Nomás nos hacen Pásale, pásale O sea Ni siquiera nos preguntan Y antes no ¿Y qué traen? ¿Y a dónde fueron? Y o sea No es nada malo Pero sí es incómodo Que te están preguntando Porque vienes cansado Aquí se hace de línea Tres, cuatro horas a veces Entonces Es un fastidio Pero bueno Regresando a ti Felicidades Me da mucho gusto por ti Muchas gracias Ahí nos tienes al tanto Nos mandas una foto Cuando te llegue tu ceremonia Y nos tienes al tanto Cuando te abonear Para compartirlos Amigos Ya saben Hay que felicitar siempre A las personas Que vienen a contar su experiencia Porque ellos Vienen aquí Y se exponen Contando su historia Lo hacen por ustedes Para que ustedes Lleguen bien preparados Y lo mínimo Que podemos hacer Es darle gracias a ellos Por su tiempo Y por su disponibilidad Te agradezco mucho Y voy a seguir Apoyando más gente Para que Para que Se logren esto Sí, no Sí se puede Si Karina y yo pudimos Ustedes también pueden ¿Verdad? Sí Ok Karina Te mando un fuerte abrazo Y que vean cosas muy buenas Para ti y tu familia Muchas gracias Fernando A usted y al equipo Muchas gracias Chao Si encontraste que esta experiencia Te ayudó en tu preparación Recuerda Ayúdanos dejando tu like Además de dar tu agradecimiento Esto ayuda a que le llegue Este video A más personas Que están en el proceso De ciudadanía Y también no olvides Suscribirte Y encender la campana Para que no te pierdas Ninguna de las experiencias De todas las experiencias Siempre aprendemos Nos inspiran Y nos motivan A seguir en el proceso Entonces No olvides Suscribirte A este canal Y encender la campana Nos vemos en el próximo video Chao Chau